Al que lo usa todos los días, obvio, perjudica un montón. Y hay que tener para transportarse en remis, y hoy el remis no sale barato. Me retrasa la entrada de ir a trabajar, de volver, y muchas cosas, ¿no? Creo que no solo a mí, a todos, a todos los que trabajan. Estoy trabajando acá en Correna del Área y yo vivo en Huayco, así que tengo que tomar dos colectivos y me retrasa, la entrada de trabajo me retrasa. Estoy esperando casi como 15 minutos y no llega el colectivo. No les falta los chicos que van a la escuela, nada más. De Malvinas vienen todos los días a la escuela Parque San Martín. Tendrían que ver la forma de poder charlar, digamos, con el gobierno, llegar a un acuerdo para poder que no perjudique a los usuarios, ¿sí? ¿Usted toma todos los días el colectivo? Sí, yo tomo todos los días. Así que a mí, si llegan a hacer un paro así, ya no puedo ir a trabajar. Me parece bien por la gente que va a trabajar, pero creo que deberían darle una solución, ya que creo que todos estamos en la misma situación y necesitamos toda una solución para los que trabajan y también para ellos. La verdad que afecta mucho a los usuarios, pero debe haber coordinación entre los gremios y las empresas, ¿no? Porque si no, el tema también viene de los chicos, van a la escuela, no saben si hay, bueno, pasa el cole o se van y no saben si van a volver. Así que, bueno, yo creo que el acuerdo tiene que ser mutuo entre el gremio y las empresas.